Bueno, los partidos duran dos horas aproximadamente y pasan muchas cosas a lo largo del partido. Creo que en el segundo tiempo también hemos estado bien y bueno, teníamos el partido totalmente controlado, pero bueno, han metido un gol el Tenerife, hemos reaccionado bien y luego enseguida hemos encajado ese segundo gol que ha llevado un poco de incertidumbre al marcador, pero creo que en todo momento hemos controlado el juego y hemos hecho un partido muy completo. Sí, bueno, yo creo que hoy en general todo el equipo ha estado muy bien y creo que se ha jugado muy bien al fútbol, que se ha llegado por las dos bandas, por el centro, por el centro, se ha trabajado mucho, se ha presionado muy bien, se ha defendido bien y bueno, creo que se ha hecho un partido muy completo teniendo en cuenta una cosa muy importante que a veces no se tiene en cuenta, que es la entidad del rival. Pero claro, parece que estamos aquí jugando contra equipos, pues no sé, que parece como que no los consideramos y sin embargo creo que el Tenerife tiene un gran equipo y bueno, tiene grandes jugadores, ha empezado bien además la temporada y la dificultad que tiene este partido es muy grande y sin embargo creo que el equipo la ha solventado con nota. Sí, porque vas ganando por dos goles y te metes en un gol, pues siempre hay un lugar a la incertidumbre, insisto, pero el partido dura dos horas y viendo el partido desde una perspectiva global, creo que el mirandés, con todos los respetos para el rival, en el día de hoy ha sido muy superior al contrario, en el día de hoy, no quiere decir que siempre lo seamos, pero en el día de hoy creo que hemos sido muy superiores al contrario. Yo siempre he dicho que en esta categoría lo importante hasta el mes de marzo es que se saquen muchos puntos y con independencia del puesto que se ocupe en la clasificación o si se sacan muchos empates, muchas victorias, lo importante es sumar puntos y cuantos más mejor para que cuando llegue la primavera tengamos los puntos que nos permitan aspirar en el tramo final a cumplir el objetivo, simplemente eso es lo que hay que hacer.